La acusación por delitos de fraude y malversación de caudales públicos contra Ramón Lobo Sosa de 90 años y Will Cerrato de 71, ya que en la audiencia fiscales presentaron nuevas infracciones que ascienden a otros 5 millones de lempiras. Los abogados defensores de uno de los implicados en el caso denominado la Caja Chica del Hermano, aseguran tienen una serie de documentaciones para acreditar la legalidad de las acciones de su representado. Sin embargo, el Ministerio Público amplió este martes la acusación contra los dos imputados, que anteriormente era de 84 delitos de malversación y fraude y lo han ampliado a 41 delitos más. Somos un equipo en definitiva que estamos dispuestos a defender a nuestro representado, a hacer prevalecer su derecho de presunción de inocencia e incluso a demostrarlo durante la audiencia y poner en manifiesto la palpable inocencia de mi cliente, en este caso el señor Ramón Lobo Sosa. De esta manera, a ambos exfuncionarios les quedó de 125 delitos de malversación y otros 125 por fraude. Por su parte, los apoderados manifiestan que tienen soporte legal para determinar la inocencia de sus clientes. Fiscal y malversación de caudales públicos. El requerimiento fiscal está presentado porque él se le hizo una asignación de fondos y el Ministerio Público argumenta de que no existe liquidación de esos fondos. De 8 millones de lempiras en un transcurso de 4 años, para lo que es cubrir la seguridad de la Guardia de Honor Presidencial. Pero a petición de las partes defensoras, el juez que lleva el caso determinó suspender la audiencia inicial y reanudarla para el lunes 26 del presente mes. Con la ampliación, no solo los delitos se aplican, sino el perjuicio económico que sería de más de 13 millones de lempiras. Con imágenes de Freddy Espinal, para BTV Noticias, en Tegucigalpa, Pablo Martínez. El Tribunal de Sentencia en materia de corrupción decidió hoy suspender la audiencia de examinación de diligencias a los exmiembros del desaparecido Consejo de la Judicatura. La audiencia se suspendió debido a que uno de los integrantes del tribunal se tenía que ascender a magistrado de la Corte Suprema de Justicia en materia de corrupción. En ese sentido, el tribunal ha tomado la decisión de reprogramar la audiencia para el miércoles 21 a partir de las 8 de la mañana. Posteriormente se realizará la audiencia de presentación de pruebas y luego el juicio oral y público en contra de los ex concejales. El expresidente de la República, don Porfirio Lobo Sosa, pidió hoy a la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad que investigue a las actuales autoridades gubernamentales y que cese la persecución en contra de su familia. La corrupción es un mal que impera en todos los gobiernos, aseguró el expresidente Porfirio Lobo Sosa al pedir a la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad en Honduras y entes nacionales de investigación que comiencen a excavar a las autoridades gubernamentales a partir del 2014. Porque ahí hay mucha tela que cortar y dejen de ensañarse solo en contra de su familia. Ni los organismos, estas ONGs que dicen que tienen no sé cuántos millones de líneas de investigación que han rescatado no sé cuántos millones, miles de millones. Aquí, 2014 para acá, es un muro más grande que ese muro que tiene la frontera, Mr. Trump. Para el expresidente del Congreso Nacional, Olvin Montoya, el presidente Lobo no tiene la moral para enviar este tipo de amenazas subliminales, si en su periodo de gobierno se conocieron actos de corrupción emblemáticos, por lo que en este momento existe un proceso legal y no una persecución. Saqueando al seguro, se hizo el loco, se saqueó el fondo vial, todas las instituciones fueron saqueadas. Presidente que no se da cuenta, las barbaridades que se da, y se se da cuenta y se hace loco. Pero, hombre, por favor, yo creo que él lo mejor que tiene que hacer es esperar que la justicia actúe de la mejor manera posible en los casos señalados. Las controversiales declaraciones del exmandatario han abierto una brecha para que los hondureños conozcan nuevos casos de corrupción, mientras una batalla campal entre poderosos integrantes del Partido Nacional ha comenzado. Con imágenes de Luis Cárcamo, Merari Borjas, BTV Noticias. Vamos en vivo en este momento con nuestro compañero Fernando Guillén y Zahid García. Están con el representante del ingeniero Salvador Nazarrala, el abogado Tony García, quien habla sobre los avances de la inscripción del partido Salvador de Honduras, que pretenden participar, por supuesto, en el proceso de las elecciones generales del 2021. Vamos con Fernando y el abogado García. Muy buenas noches. Adelante. Así es, muchas gracias. Jorge, Tony García, representante de Salvador Nazarrala. ¿Cómo va la inscripción de este nuevo partido? Abogado, buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches, Jorge, y toda la teleaudiencia de ustedes, de este canal. Tengo que reconocer que debido al diálogo, muchos líderes estábamos muy concentrados en el diálogo y descuidamos un poquito las firmas, la recolección de firmas. Pero ahora que el diálogo ya está por concluir, estamos redireccionando todos los esfuerzos de los líderes del partido hacia las firmas y Irosca del BIR de Arrala se ha encargado personalmente de darle un empujón a esto. Llevamos, no obstante, 40 mil firmas aproximadamente. La ley manda que sean 66 mil y queremos presentar un mínimo de 80 mil por lo de las firmas cruzadas o que ellos puedan invalidar. Lo que sí le puedo decir es que antes de que concluya este año es nuestra determinación firme de poder completar el número de firmas y los requisitos como es emblemario, ideario, logo, estatutos, para poder presentar toda esta documentación al Tribunal Supremo Electoral y ser reconocidos y poder ser una opción para muchos hondureños. ¿Cómo ha quedado el asunto abogado del nombre Salvador de Honduras? ¿Qué ha dicho el Tribunal Supremo Electoral? Nosotros le pedimos al tribunal cuando presentamos la solicitud inicial que se pronunciaran sobre el nombre y que nos dijeran de un solo si lo iban a aprobar o no, porque había por ahí críticos que decían que este nombre tiene una connotación religiosa, una connotación personal. Si bien nosotros explicamos a ellos que el sentido salvar era de salvar al país, de la catástrofe, del hoyo donde estamos, de la corrupción, en ese sentido se llama Partido Salvador de Honduras. Ellos nos dijeron que no podían contestar hasta que presentáramos todo. Esto es un poquito... Esto, si ellos dicen que no, sería un daño al partido porque el nombre poco a poco se ha ido introduciendo en los hondureños. Y si después dicen que ese nombre ya no vale, es un daño. Pero esperemos que el tribunal diga que sí vale porque el nombre no es ni nombre propio, ni es connotación religiosa, ni símbolo nacional como para que no califique. Abogado, quiero aprovechar la oportunidad y preguntarle sobre este diálogo. Ya hay consensos en algunos temas, sin embargo, en otros está a medias. Hay consenso en más de 100 temas. Imagínese usted, más de 100 consensos sobre decisiones bien importantes como, por ejemplo, pedir una nueva ley para que se regule el uso de la fuerza contra los manifestantes, pedir que el fiscal y el defensor del pueblo tengan su propio presupuesto asignado como la universidad. ¿Amnistía? No, la amnistía es un tema que no está en la mesa, por lo menos acordado. Amnistía, plebiscito, una solicitud de medio probatorio de fraude y la composición que debe de tener el Registro Nacional de las Personas y el Tribunal Supremo Electoral todavía está sobre la mesa. Son las cosas que el viernes pasado no pudimos ponernos de acuerdo, por lo cual decidimos extendernos dos semanas más, porque si bien ya tenemos 100 consensos, son consensos algo pequeños. Honduras y el diálogo espera más de nosotros, así que todavía estamos en estas dos semanas más, a ver si en estos cinco temas que les digo sale algo. La segunda vuelta, por ejemplo, la separación de la justicia electoral, de la administración electoral. Aprovecho para decir que ya hay consenso para pedir un tribunal constitucional que vendría vendría en el futuro a resolver muchos problemas entre Estado y entre órganos del Estado y la población. Entonces, algo va a salir, pero los temas calientes, como la reelección presidencial, un plebiscito y una amnistía, todavía estamos en estas conversaciones hasta el 10 de diciembre. Abogado, muchas gracias por estar con nosotros. Jorge, he escuchado usted a Tony García, representante de Salvador Narrala. Bien, gracias Fernando y al abogado García, como ha indicado Fernando, representante en esto de las metas de diálogo y una persona muy cercana al ingeniero Salvador Narrala, el abogado Antonio García. El juicio oral y público contra el asesinato de Carlos Emilio Collier continúa hoy por segundo día consecutivo. Hoy martes continúa el juicio oral y público que se le sigue a los cinco implicados en el crimen contra el universitario Carlos Collier y la madre de la víctima, Tatiana Núñez, sorprendió a los presentes al acercarse a uno de ellos y darle un abrazo. Se trata del joven implicado José Carlos Zamora, quien era el mejor amigo del universitario cuyo crimen ocurrió en octubre del 2017, cuando todos se encontraban dentro de un vehículo en Lomas de Loarque, en la capital. Tatiana Núñez se olvidó del rencor y se acercó a Zamora. Ella asegura que fue algo que le nació del corazón. Hasta ayer que vi a Zamora y cuando lo vi, vi en sus ojos el niño que es. Como dije antes, fue algo que me nació del corazón. Yo hasta ayer vi a José Carlos, hasta ayer lo volví a ver, y cuando lo vi, yo vi en sus ojos el niño que es. A mí me habían dicho muchas cosas de él, pero cuando yo lo vi, yo vi a aquel niño que yo conocía algún día. Y siempre, sencillamente, algo nació en mí otra vez. Después de tener un año de tanto tiempo, de estar solo con cosas negativas en mi corazón, el verlo a él, me hizo recordar cómo era Carlitos y cómo era él. Y la clase de míos que fueron desde niños. No es un niño que yo lo conocí ayer, es un niño que yo lo vi crecer. La madre de Carlos Collier agregó que verlo a él, me hizo ver cómo era Carlitos. No es un niño que yo conocí ayer, es un niño que yo vi crecer. Sentí que estaba abrazando a mi propio hijo. Y de nuevo, supe que tengo un corazón capaz de perdonar. Pese a que este martes se dio el acercamiento entre Tatiana y uno de los implicados, la mujer pidió que cada quien pague por lo que hizo. Uno cometió el homicidio y otros fueron cómplices. Para BTV Noticias Estelar, Jordana Varela. Según Don Olvan Valladares, ante el rechazo de los mexicanos en Tijuana y las duras declaraciones del presidente Donald Trump, la situación que enfrentan los migrantes en la frontera México-Estados Unidos cada día es peor, ya que sufren al ver el sueño de una vida mejor, tan cerca y a la vez tan lejos. En el sentido que esto solo puede conducir a situaciones graves, no solo para estos 7 mil que regresan. Ya dicen, vienen a lo mismo. Yo no diría que vienen a lo mismo, sino que vienen a peor. Porque si estas personas están huyendo de la violencia en los barrios que ya conocemos las situaciones en que viven, si estas compatriotas están huyendo del desempleo, de la miseria, de la falta de esperanza y regresan, posiblemente algunos no puedan ni regresar a sus barrios, ni puedan regresar a su familia porque precisamente de eso están. La decisión de un juez en California de frenar el intento del presidente Donald Trump de impedir el ingreso de inmigrantes a los Estados Unidos y la ayuda de algunos locales los han motivado a seguir la frontera en busca de otras oportunidades. Tras los episodios de violencia y confrontación que se vivieron en Tijuana y el endurecimiento de las medidas para que no pasen a los Estados Unidos, esta es una buena noticia para los que apenas van en camino a la frontera. Ese freno que le pusieron pues es una esperanza para todas las familias y personas que quieren llegar a Estados Unidos y conseguir un asilo político. Anoche un juez federal en San Francisco prohibió al gobierno de Donald Trump que niegue el asilo a los inmigrantes que crucen la frontera sur de Estados Unidos de forma ilegal. Por eso hoy quienes caminan con la esperanza de cruzar para pedir ese asilo, se les avivó la esperanza. Con el tiempo mandar a traer a mi hija y a mi otra nieta que está allá, por vivir en paz, hallar un lugar tranquilo. Hoy irónicamente amanecieron en una estación migratoria de Sinaloa, donde las horas pasaron sin que recibieran comida y buscando protegerse del sol. Pero como si fuera un milagro, llegaron los autobuses que los ayudarán a continuar. Las horas de espera terminaron y gracias a que este autobús decidió llevarlos hasta el estado de Sonora, podrán continuar sin importar las inclemencias del tiempo. Esto alentó a un grupo de la primera caravana quienes desde hace días no lograban un transporte para seguir y pidieron unirse a esta caravana. ¿Están dispuestos ustedes? ¿Eh? O sea, mira, siempre las decisiones nos las tomamos nosotros los líderes. Siempre las tomamos en unión de todos los votos, de todos los compañeros, siempre les apuntamos de lo que pensamos. Lo que todos esperan es llegar a la frontera en Tijuana o quizá buscar otro rumbo, pero lograr llegar a pedir el asilo y no tener que regresar a sus países de Orique. Desde Sinaloa, Iván Nácero. Y ahorita Navarra con un resumen de noticias del campo internacional. Buenas noches, gracias Alejandra. Y a propósito, hacemos un contacto en este momento con nuestro compañero Efer Guevara para conocer más detalles, cómo estarán las condiciones del clima en las próximas horas desde el Comité Permanente de Contingencias Copeco. Buenas noches, adelante Efer. Gracias, buenas noches, licenciado Jorge Zelaya, amables televidentes. Es un gusto saludarles en vivo en este momento desde Copeco y en compañía del pronosticador de turno, el señor Oscar Lagos, porque queremos conocer cómo están las condiciones del tiempo para las próximas horas a nivel nacional. Buenas noches. Si muy buenas, amables televidentes, la proyección meteorológica valida para las próximas 24 a 36 horas, encontramos que tenemos altas probabilidades que se puedan presentar lluvias, lloviznas y chubascos ligeros en la mayor parte del territorio nacional. Sin embargo, esperamos que para en las próximas horas de la noche y mañana al atardecer, estas condiciones se puedan presentar con mayor intensidad y acompañadas de posible actividad eléctrica sobre algunas áreas de los departamentos de Atlántida, sobre Islas de la Bahía, sobre la parte norte de Cortés y sobre Colón. Esto es producto de que tenemos la formación de una vaguada en superficie interactuando con el ingreso de humedad proveniente desde el Mar Caribe. Las temperaturas mínimas se van a continuar experimentando o manteniendo dentro del rango normal de la temporada. Y las máximas, el día de mañana, tendremos un leve incremento de un grado al menos, donde para la región sur encontramos que alcanza hasta los 35 grados centígrados para lo que corresponde Tegucigalpa y sus alrededores, entre 27 y 28 grados. En las demás regiones, temperaturas prácticamente estandarizadas, las máximas entre 28 a 29 grados. Referente a los oleajes, oleajes prácticamente normales en ambas costas. Litoral Caribe, entre 1 a 3 pies. En el otro extremo, como lo es el Golfo de Fonseca, entre 2 a 4 pies. Finalizo con esto. ¿Cuánto descartamos el ingreso o el acceso, mejor dicho, del Frente Frío que se mantiene hace unos días atrás en el territorio nacional? Bueno, lo que fue esta masa de aire frío o empuje de aire frío, pues ya salió de nuestro país, ya adquirió nuevas modificaciones y ahora lo que estamos monitoreando, estamos vigilando un nuevo Frente Frío o masa de aire frío que podría ser el ingreso a nuestro país la próxima semana, entre el 28 o 29 de noviembre. Así que nosotros vamos a continuar informando de este cambio en los diferentes parámetros meteorológicos ya cuando se acerquen los días antes mencionados. Perfecto, muchísimas gracias. Las palabras del señor Oscar Lagos, pronosticador de turnos en Copeco, en torno al cambio y las diferentes temperaturas que se manejarán, licenciado, amables televidentes, en las próximas 36 horas en el territorio nacional. Con este informe, retorno con usted de estudio. Buenas noches. Bien, gracias. Buenas noches, Efer, y también a don Oscar Lagos desde Copeco. Hoy se celebró el Día Universal del Niño, priorizando los llamados de atención sobre la situación de los pequeños más desfavorecidos y los derechos de la infancia a nivel mundial. Esta es la nota positiva de hoy. Vale de 100 lempiras para restaurantes sin tour, al comprar 1.800 lempiras en Sherwin-Williams. Pregúntale a Sherwin-Williams. Este martes se celebró el Día Universal del Niño, con una jornada dedicada a los más pequeños y en la que se pretende concienciar a la ciudadanía de que son el colectivo más vulnerable a nivel mundial. Más que todo, en este evento que es sobre la Convención de los Derechos del Niño, hacemos mención sobre que los niños deberían de estar incluidos en todos los aspectos sociales. Por ejemplo, nosotros como Red y Save the Children trabaja en las escuelas, trabajamos en institutos, trabajamos en las comunidades, a los cuales se les llama CSJ, ¿verdad? Y es donde reunimos a los niños para que los niños y los jóvenes sean parte de algo. No se sientan, ¿verdad? Aislados de la comunidad, no se sientan aislados de los proyectos sociales que se hacen, porque debemos de incluir a los niños, ¿verdad? Ellos son el presente y serán el futuro de esto. Tal y como lo recuerda hoy la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, es necesario llamar la atención sobre la situación de los niños más desfavorecidos, dar a conocer los derechos de la infancia y concienciar a las personas de la importancia de trabajar a diario por su bienestar y desarrollo. Así es, nosotros intentamos impulsar a través de estos espacios la participación auténtica de los niños y niñas y muestra de ello es la representación de muchos de los jóvenes, adolescentes, niños y niñas que están participando en esta actividad y de empoderarlos también sobre sus derechos y sobre la problemática a la cual están enfrentando, saber cuáles son las posibles soluciones. El 70% de los hondureños sufre al menos una experiencia adversa en la infancia, como maltrato físico o la separación de los padres, así como la situación de vulnerabilidad frente a la violencia, la pobreza y el abuso sexual. El presidente de la República, el abogado Juan Orlando Hernández, le pidió a la Secretaría en el despacho de finanzas y a los empresarios adelantar el pago de los aginaldos para que estos recursos puedan oxigenar la economía del país. Y yo le quiero pedir hoy públicamente a la Ministra de Finanzas y al sector privado que adelantemos la entrega del Aguinaldo para que la gente pueda tener esa disponibilidad. Eso va en consonancia con que aquellos emprendedores que han venido haciendo su idea de su negocio tengan esa oportunidad y también que consolidemos lo que no logramos el año pasado. Este desembolso es de mucha ayuda para los comerciantes, aseguró el presidente, porque los trabajadores se utilizan una parte de los recursos para la compra de artículos en esta época festiva. Tras reunirse con representantes del Banco Mundial, el alcalde de San Pedrano, Armando Calidonio, buscará una plataforma de trabajo en conjunto y así impulsar el Plan Maestro de Desarrollo Municipal en el mundo. Con el objetivo de trabajar de forma conjunta para promover el Plan Maestro de Desarrollo Municipal en el ámbito internacional, el alcalde de San Pedro Sula se reunió con el gerente de proyecto del Banco Mundial y su equipo para mostrarle el contexto del plan. Hemos recibido desde el día de ayer una visita de funcionarios del Banco Mundial que están muy interesados en conocer más a detalle el tema del Plan Maestro de Desarrollo Municipal y buscar una plataforma de trabajo conjunto para poder dar a conocer este Plan Maestro a nivel mundial. Es el Banco Mundial es una organización muy seria, muy reconocida y que queremos que nos dé su punto de vista, que trabajemos en conjunto y que de esa manera nosotros busquemos ese mecanismo de hacerlo. Ambos organismos sostendrán junto con sus equipos de trabajo varias reuniones, entre estas con la empresa privada, así como los equipos del concepto de modernización delegada que les ha llamado mucho la atención y que ha tenido excelentes resultados tomando en cuenta consideración que es una iniciativa local. Bueno, esta reunión se da en un contexto de un proceso de colaboración entre el Banco Mundial y la alcaldía de San Pedro Sula. Es algo que estamos explorando, entonces nuestra visita acá se pone en ese contexto para conocer el Plan Maestro de Desarrollo Urbano y ver de qué forma nosotros con nuestras capacidades y habilidades de equipos podemos brindarle apoyo a la realización del plan. También tratarán temas como transporte, educación, turismo, infraestructura, vía al desarrollo del distrito comercial, entre otros, que son básicamente los ocho componentes que estarán revisando ambos equipos. Para que hayan verdaderamente más oportunidades, el presidente de la República, el abogado Juan Orlando Hernández, y los miembros del Consejo Económico y Social firmaron un compromiso por un empleo digno y productivo. Con la firma de este compromiso tripartito entre gobierno, empresa privada y trabajadores, quienes conforman el Consejo Económico y Social, se pretende adoptar decisiones focalizadas para mejorar las oportunidades de empleo en el país. Hoy por hoy estamos convencidos de que uno de nuestros mayores retos es generar propuestas coherentes y realistas que faciliten la generación de más oportunidades de empleo. La iniciativa contempla la simplificación administrativa para que la constitución de una empresa sea rápida y expedita, porque en la actualidad existe mucha burocracia. Hay varias líneas que se han trabajado. Una de las principales también sería que las empresas no tengan tanto trámite, tramitología para poder constituirse. Y el otro tema fundamental también que los empleos que creen de aquí en delante o que se puedan producir o hacer, que sean sin muchos trámites y que tengan los mejores ingresos. El presidente de la República aseguró que este es un momento de golpe de timón para hacer cambios estructurales que apoyen a los pequeños empresarios para que generen más empleos. Y no podemos seguir creciendo como hemos venido creciendo si no habilitamos a los pequeños y que la sociedad a nivel de los que menos tienen y la clase media tengan la oportunidad de afianzarse con este crecimiento económico. Y de eso se trata el compromiso que estamos asumiendo hoy. Este compromiso por el empleo digno y productivo se fundamentará en cuatro ejes, los cuales son el desarrollo del capital humano, un entorno propicio para la creación de empresas, la generación de empleos y la competitividad. En cámaras, Isaac Alcerro, Luis Turón, BTV Noticias. Una inversión inicial de 12 millones de lempiras. Una empresa privada va a iniciar operaciones en Puerto Lempira, gracias a Dios, ofreciendo un ambicioso proyecto de energía eléctrica que va a contribuir notablemente a resolver el problema energético que históricamente ha padecido la ciudad de Gracias. La compañía comenzará a operar a partir del 15 de diciembre y se proyecta a corto plazo desarrollar una ampliación de red que consistirá en una inversión de al menos 25 millones de dólares. Un grupo de pensionados y jubilados de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica protestaron en las afueras de esa institución exigiendo a las autoridades que le definan la forma de pago de las pensiones ante el anuncio del cierre de la estatal. Por su parte, la empresa no dio ninguna respuesta al asunto haciendo caso omiso de las peticiones de los jubilados. Tenemos ahorita un asidero legal que nos diga quién es el que va a pagar nuestra pensión. O sea, la ENE desaparece, lógicamente desaparece el fondo. Entonces, no tenemos nosotros quién es el que nos va a pagar nuestra pensión a partir de enero, porque la desaparición de la ENE ya la anunció el gerente general de la misma, el ingeniero Jesús Mejía, y eso, y en lo de nosotros no nos han dicho todavía hasta este momento quién es el que va a pagar. Aparte de eso, no sabemos en este momento de cuánto es lo que verdaderamente la mora del fondo, se habla de que son 800 millones, se habla de una mora que tiene la ENE hacia el fondo de prestaciones en lo que es la aportación patronal que anda alrededor de los 600 millones. Entonces, no sabemos cuál es verdaderamente el capital. Vamos a la pausa, quédese con nosotros. Regresamos en la parte final con notas policiales y mujeres con pelota. Esto es DTV Noticias. Cientos casos de denuncia por violencia doméstica cerrarán en 2018 las instituciones defensoras de la mujer en San Pedro Sula. Hay personas que replican después de eso. La violencia doméstica no cese en nuestro país. Cada año son más los casos que se denuncian de este flagelo, haciendo de este delito uno de los más denunciados en Honduras, sobre todo en la zona norte. Pues el mayor porcentaje es la violencia doméstica, pero también tenemos violencia sexual, lo que son la violencia económica, la violencia psicológica, también que es la que menos se puede descubrir aparentemente, a menos que la mujer hable. Podemos saber que el hombre ejerce sobre ella un control, insultos, el menosprecio, que son los efectos que se pueden identificar. La violencia doméstica es todo patrón de conducta asociado a una situación de ejercicio desigual de poder que se manifieste en el uso de la violencia física, psicológica, patrimonial, económica o sexual. Es por ello que los encargados de prevenir este delito están capacitando a las mujeres sobre su empoderamiento para que no permitan más estos abusos. Los casos no han bajado, siempre se siguen manteniendo o en este caso para este año ha aumentado un poquito. ¿Han aumentado las cifras? Sí. ¿Se maneja algunas estadísticas? Sí, de hecho, el año pasado nosotros cerramos con, para el año pasado con 3.677 y para este año casualmente estamos en 3.895 denuncias. Recordemos que todavía no hemos cerrado, estamos todavía a un mes para cerrar, ¿verdad? Entonces, sí, va a rebasar las estadísticas del año pasado. El año pasado se cerró con alrededor de 3.700 casos de violencia doméstica, sin embargo, a un mes de cerrar el 2018 ya se contabilizan más de 3.800 casos de este delito. Organizaciones de mujeres nacionales e internacionales realizaron un estudio que va a determinar que el 60% de las denuncias sobre violencia doméstica termina en femicidio, mientras la muerte principal por la alcaldía capitalina. Esta cantidad de explosivos fue decomisado por la Policía Nacional en hora de la mañana en un mercado de Comayagüela y posteriormente entregado a personas del juzgado de policía. El Código Penal establece hasta tres años de cárcel para los padres que proporcionen cualquier artefacto explosivo a un menor de edad y este les cause un daño físico según el Ministerio Público. La Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas recapturó a dos jóvenes que se fugaron del Centro de Detención para Menores y Renacer días atrás a los detenidos se les había involucrado directamente con pandillas delictivas por lo que fueron remitidos con orden de las autoridades competentes. Hoy el Ministerio Público ejecutó la operación Ares en varios municipios del departamento de Olancho. En dicha operación se dio detención a varias personas a quienes se les relaciona de manera directa en varios delitos. Fusina realiza registros al interior de la cárcel de máxima seguridad conocida como El Pozo la cual se ubica en Ilama Santavara para dichas operaciones se hacen para evitar que los privados de libertad puedan tener acceso a armas de fuego así como de fabricación casera. Número 40 de la parte de Complemento y Honduras se está perdiendo en el amistoso la selección mayor cuatro goles a uno tres penales le han marcado en contra a la selección nuestra así que se pierde en Chile ante la selección de ese país cuatro goles a uno se juega ya el minuto número 41 es decir faltan cuatro para que finalice el partido hasta aquí el noticiero gracias por habernos acompañado repetición a las 11 de la noche les esperamos mañana de 7 a 9 en la emisión matutina donde quiera que nos ha visto y nos ha escuchado nuestro deseo es desde luego que haya sido en su hogar en su casa y le esperamos mañana como televidentes y no como noticias este servidor Jorge Zelaya junto al equipo les decimos buenas noches muchísimas gracias y que Dios les bendiga y que Dios les bendiga y que Dios les bendiga Gracias por ver el video.